Se inauguró el nuevo edificio municipal Bárbaro Toda iluminación, iluminación natural, eh Te digo que entra el sol por todos lados Y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa Ahí cuando entramos nomás con Daniel Nos dimos cuenta que los empleados que tienen que estar en recepción En la parte justo delante de los vidrios No podían ver nada en la computadora por el sol que había Y nos fuimos recorriendo las distintas oficinas Un desastre, nadie quería salir porque están poniendo las cajas Están armando las oficinas nuevamente Oficinas geniales, eh Ustedes van a poder ver los ventanales, etc También hubo una partecita donde muy amablemente El subsecretario de gobierno nos dio un poco su opinión Con respecto al nuevo edificio y algo de historia Y saliendo ya del edificio nos encontramos con Daniel Con Jorge Piccoli y Claudia Valentini Contento el tipo con anteojos, lo tenés que ver Parece un doctor en serio Y fue el único secretario que no está en el edificio nuevo Bueno, vamos a ver qué pasa con este nuevo edificio municipal Le gusta No me refiero a la chica, me refiero al edificio Sí, acá vio que hay los cables subterráneos ¿Qué, los de Macri? Eh, no No, dijo subterráneos No, no Los cables están enterrados por acá abajo Pero se inunda Villalobo Es más, miren, miren las compuertas que le tuvieron que poner a la galería Qué apasionante ¿Por dónde entramos? Sí, vamos por acá ¿Vamos por la rampa? Sí, vamos por la rampa Uy, me mata el reflejo Sí Ah, pero hay gente adentro Sí, claro Es la casa, es nuestra casa Es la casa de todos Uy, qué ¿No es alta la rampa? Nada O sea, por lo menos acá arriba no se va inundar Eh, la joda que el sol le da de frente Sí Y esto es de vidrio Ah, sí Veníamos a ver a Sandra y no huya porque no hay nadie más Entonces Mirá quién está ¿Qué dice la preciosa? Estamos viendo el edificio nuevo, las dependencias Otra más, otra más Estamos de mudanza Estamos de mudanza Conjunta, ¿te el teléfono tienen acá? Este, vamos a ver ¿Pero los teléfonos a los pavos en sí? Ahí en Villana, mirá Ah, está sonando, bueno ¿A qué suena? No, pero es que es la señora que venía ¿Pero por qué? No, 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 no No están autorizados No, no están autorizados Hasta aquí no hay una señora ¿Quién es la reina? Sí, no No está, no está en condiciones Estamos mostrando Esto es histórico Es el comienzo Esto es histórico Está muy bonita Ah, y de la plaza también A ver Sí, en general es todo Muy bueno Yo voy a venir a sacar fotos cuando limpian los vidrios Ah, pero por eso Nosotros ponemos una foto si usted quiere Pero en los lugares no los vimos No, fotos no hasta que no tengamos todo instalado Ah, sí ¿Y cómo mostramos la mudanza? Nosotros, mire, ¿qué es lo que hace? ¿No tenemos una pinta así? ¿De trabajadoras? ¿De trabajadoras? Sí Bueno, pero ¿cómo se siente en la nueva casa municipal? Muy bien Muy agradable ¿Más cómodo además? ¿Cómo lo ves? Más o menos, comodidad Allá también teníamos un ambiente cómodo Pero esto es moderno Así que ¿Sabés que estoy viendo yo en esta mudanza, por ejemplo? ¿Cómo nos ha ganado el crecimiento de Ituzangó? Desde el municipio nuevo a la cantidad de cosas que se van haciendo Unas secretarías, por ejemplo, nuevas Y lo ves en la mudanza, que no alcanza No alcanza No alcanza El propósito justamente que era el otro edificio, ¿no? Así que esperemos que el paso del tiempo nos dé un buen municipio Sí, seguramente que sí Gracias por la atención y por permitirnos esta intimidad que es tan importante ¿En un auto feo? No ¿Qué hacen? Trámite Trámite Sí El edificio nuevo ¿Sabés que está saliendo como los muñequitos Ubu, no? ¿Así? Sí, totalmente negro No, totalmente negro ¿Ahora? Ahora no Ahora es otra cosa ¿Qué tal? El edificio nuevo Así es Bien Vamos, venimos a hacer un reconocimiento de área Está bueno Está bueno Estuvimos recorriendo Entrando, sobre todo, en algunos lugares Nos dieron bolilla y después nos sacaron a patadas Pero evidentemente está mucho mejor las oficinas porque tienen luz hacia el otro lado El sol acá es un poco fuerte para los que están trabajando Pero un logro realmente, ¿no? La verdad que sí, yo creo que los vecinos van a estar contentos con la funcionalidad que va a tener ahora el sistema administrativo municipal con la ventanilla única y bueno, una serie de nuevas medidas que se han tomado para agilizar todo lo que tiene que ver con los trámites y de burocratizar el estado municipal Eso sería lo más interesante realmente Este, bueno Seguimos acá informando cómo la gente se va ubicando ¿Por qué tenés empleados que nada más pasean? No, no Hay muchas las cosas que hay que traer y tenemos que traer quien traiga cargue lo más pesado Mirá, entró Claudia y se prendió la lucecita rosa Lo podés dar, es impresionante Bueno, igual yo sigo queriendo el edificio de allá donde algún alfajor corpito Siempre Pero vas a volver porque soy el único secretario que los va a recibir Sí, nos dijeron que se olvidaron de un secretario No, no, no Me lo dijo el pelado Funet No sé, vamos a ver qué pasa Allá lo vamos a recibir con alfajor Así me gusta Bronceándonos Bronceándonos, lo veo al compañero allá De toda la historia Che, te quedo con la compu Sí, bueno, pero ahora ya van a solucionar el problema Van a venir a polarizar lo que son los vidrios También lo que solución encontraste Bien por la luz Por un lado, el tema una vez que lo polaricen Creo que va a estar fenómeno para el laburo Y también para la luz porque eso no lo quita Por supuesto Bueno, gracias por la atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!